Bienvenidos al canal de Alien Legacy Arrasando en Facebook, Twitter y Youtube, el ganador definitivo del puesto número 20 en la dragopedia es el dragón Sentinela. Ustedes suscriptores del canal son sabios, pues ¿Cómo pasar por alto un dragón con una tarea de vida tan noble? Una misión otorgada por la propia naturaleza donde su objetivo gira en torno a la legendaria labor de custodiar un santuario, una isla sagrada. Por cierto, les recomiendo quedarse hasta el final del video pues encontrarán una grata sorpresa. Como les he comentado en videos anteriores, los clases roca y tidal son clases sagradas encargadas de cuidar a los dragones, protegerlos y por supuesto conservar el correcto equilibrio natural con el resto de las criaturas. Muchas veces esto no es tarea fácil, así que la sabia naturaleza creó a los sentinelas y estas criaturas nacieron con asombrosas habilidades. Es importante aclarar que estos dragones, que en un principio se consideraron clase misterio, fueron transferidos oficialmente a la clase roca por el mismo Dreamworks. Ahora bien, los orígenes de estos dragones no son claros, de hecho los artes conceptuales fueron eliminados de las páginas oficiales como sucedió con el dragón Erupciodon, lo que probablemente nos de una pista de que ambos comparten ciertas similitudes con sus orígenes. En los pocos datos oficiales se puede encontrar que el tiempo de vida de los sentinelas es milenario, lo que nos traslada a una época donde su tarea de proteger y custodiar se llevaba a cabo en muy pocas clases de dragones. Pero en cuanto a su tiempo de vida, ¿cómo es esto posible? Pues la longevidad de estos dragones es gracias a su habilidad de invernación, de hecho cuando estos reposan inmóviles prácticamente pierden todas sus funciones motoras. Pero lo interesante es que su armadura externa funciona como un sistema de sellado al vacío, permitiendo que sus órganos internos se apaguen y se conserven sin daño alguno. Al momento que estos dragones se activan, desbloquean sus partes móviles y es donde se presenta este característico movimiento. Pero, ¿cómo, cuándo y por qué se activan? Hay dos características que tienen los sentinelas para detectar amenazas. La primera es un extraordinario sentido del tacto. Con este sentido pueden detectar vibraciones por tierra o mar. Luego tenemos los sensores ubicados en la parte superior de su cabeza. Con estos pueden mantener controlado todo el aire y saber qué objetivos se están acercando. Estas habilidades en conjunto le permiten al sentinela rastrear en un perímetro de hasta 100 km a la redonda. Pero la habilidad de detección del sentinela no es individual. Esta clase de dragón acostumbra a proteger en manadas. Por tanto, cada dragón se reparte por distintos puntos de la isla, de tal forma que tengan 100% protegido cada cuadrante. La posibilidad de rastreo en sus cabezas no es solo utilizada para detección, de hecho es utilizada también para la comunicación entre ellos. Esta posibilidad de comunicación entre ellos les permite realizar sistemas de defensa complejos con una coordinación perfecta. También les permite mantener el santuario organizado e impecable. Este tipo de comunicación presumo que es a través de sonidos ultrasonicos. Sonidos que obviamente no podría detectar cualquier ser humano. En cuanto a sus sistemas de ataque, estos más que todos inclinan a los ataques no letales, lo que nos da a entender que no son dragones peleadores. Básicamente mueven con fuerza el aire que está entre sus alas, realizando con esto un golpe rápido de viento, con el cual empujan a sus enemigos o intrusos. También tienden a utilizar un grito característico que aturde a los dragones. Y su mejor arma, el conocimiento de todas las clases de dragones, debilidades, fuerzas y distintos ataques. Los sentinelas han estado por tanto tiempo en la tierra que vieron nacer a casi todas las clases de dragones y las conocen a la perfección. En cuanto a su defensa, son prácticamente inmortales. La única forma de poder eliminarlos es destruirlos en pedazos. Y el poder de fuego necesario para lograr esto es increíble. Yo calculo que se necesitaría un disparo similar al realizado por Chimuelo en modo alfa. Ahora, lo que sí es posible, es debilitarlos hasta el punto que estos caigan en un modo de invernación forzada. Pero con un estímulo de calor lo suficientemente poderoso, estos pueden salir de esta invernación y reanimarse para continuar con su sagrada tarea. Carecen por completo del sentido de la vista. Estuve investigando el porqué estos dragones no pueden ver, pero nada definitivo fue encontrado por mi persona, lo que me deja con la necesidad de sacar una conclusión propia. Creo que para poder soportar las extraordinarias habilidades de detección, los sentinelas tuvieron que disminuir su sentido de la vista. De hecho, esta clase de adaptación es vista en el reino animal, como por ejemplo es el caso del topo. Ahora bien, hemos hablado de los sentinelas en prácticamente todos sus sentidos. Ataque, defensa, tiempo de vida, estrategias de coordinación, detección y sentidos. Pero, ¿y qué es lo que protegen? Los sentinelas tienen la tarea de custodiar un lugar llamado Vanaheim, una isla sagrada donde los dragones pasan sus últimos días de vida. ¿Cómo se creó esta zona? ¿Cuáles son los secretos que oculta? ¿Y dónde está ubicada? Esta y otras preguntas interesantes serán reveladas en el siguiente video. Pero, si deseas verlo ahora, puedes convertirte en un suscriptor VIP siguiéndome en Facebook o Twitter. Los pasos son realmente muy sencillos y los encontrarás bien detallados en la caja de descripción. Te espero en la función VIP. Yo soy Cyber y esto es Alien Legacy, así que será hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!